¿Qué es lo que yo hago? Porque el trabajo que yo tengo, salgo a las 5 de la tarde, entonces en invierno se me complicaba para poder entrenar, ¿verdad? Y bueno, decidí empezar a entrenar y bueno, para participar en esta Ruta de América con el equipo Danubio de Miguelete, que bueno, que me llamaron y bueno, querían que yo empecé a correr con ellos. Y bueno, fue una ruta, como usted decía, muy dura, muy dura. Nunca había corrido, fui a correr con esta 15 Ruta de América y la verdad que la peor de todas, ¿no? Una que no tenía suficiente entrenamiento como que tenía que tener, tenía la madurez, pero no tenía entrenamiento como que tenía que tenerlo y la verdad que sufrí muchísimo, ¿no? Pero una competencia dura para todos porque comentábamos que largaron una cantidad y muchísimos se fueron bajando a lo largo de cada etapa. Sí, no, la Ruta de América era la salida etapa. Le agarraron 33 equipos, 190 corredores y todos los días llegaban 30 fuera de obra. Tuve la suerte de llegar adelante con los punteros, pero el segundo pelotón llevaba 15 minutos, llegaba. Y el tercero, bueno, llegaba fuera de obra, ¿no? Entonces, cada vez que los equipos atacaban y hacían borde, de salida ya, ya se armaba 4 o 5 pelotones, ¿verdad? Entonces, ahí es donde había que estar muy atento y poder llegar a la punta para no quedar fuera de obra, ¿no? Porque después que los clubes que se cortaban ya no laburaban porque venían mal. Entonces, si perdías la oportunidad, podías llegar fuera de obra, ¿no? Porque había muchos pelotones. Pero bueno, tuve la suerte de llegar ahí con ellos y hacer alguna actuación ahí para el club y eso, pero me costó muchísimo, ¿verdad? Así que físicamente, ¿la idea cuál es? ¿Seguir preparándote para seguir corriendo ahora, por ejemplo, las vueltas del Uruguay? Sí, la idea era eso, digo, un poco, pero hubo muchos percances también en la Ruta América. Hay gente que está en CTI, muchas caídas. Entonces, uno ya tiene otros compromisos, ¿verdad? Yo tengo mi laburo y entonces, como que ya uno ya hizo lo que tuvo que hacer, ¿verdad? Entonces, tengo una niña de 3 años, entonces como que a veces uno piensa mucho las cosas, ¿verdad? Y bueno, la idea, el club quiere que corra la vuelta. Yo la verdad que no quiero correr la vuelta. Sé que voy a andar muchísimo mejor, pero la verdad que no estoy anímicamente y psicológicamente como para hacer un esfuerzo de 11 etapas. Y bueno, como usted decía, tampoco quiero perder el laburo que tengo, lo que construí, no lo quiero perder una vuelta a Uruguay. Y que ya, digo, para poder sumar, ¿verdad? Y de repente se puede andar bien, pero hay otras cosas que realmente se necesitan, ¿verdad? Que uno no lo tiene. Entonces, eso sería fundamental, bueno, pensar. Hace poquito terminamos y sería pensar un poco y, bueno, analizarlo. Pero te estoy diciendo que la vuelta a Uruguay, hay mucha gente que me está diciendo que la corra, pero bueno, yo no. Capaz que te prende el bichito nuevamente más cerca y ¿cuáles son algunos percances de esos que tú mencionabas? Y hay gente que se cayó, ¿no? Y se lastimó muchísimo. Hay mucha gente que no está apta para correr una vuelta a Uruguay y va y te largan. Entonces esa persona hace caída, ¿verdad? Y venimos muy rápido. Hay gente que andamos a 60, 70 kilómetros por hora. Y eso, mucha gente se quebró, mucha gente, bueno, en la última etapa cayeron 30, ¿viste? Y después cae de 7 a 8. Entonces, digo, hay que zafar muchísimo las caídas, ¿me entendés? Y uno, está, por la experiencia sabe dónde puede ir, pero eso no sabés cuando te puede tocar. Y bueno, como yo te decía, ya tengo 38 años y yo sé que estoy bien, pero tampoco quiero arriesgar, como yo te decía, el ciclismo me dio cosas, pero también me quitó mucho. Entonces, no fue algo que, digamos, que puedo seguir corriendo y me puedo bancar del ciclismo. Ustedes saben bien que el sacrificio que hicimos, pasó con la ley lo mismo, ¿no? Tuvo que dejar porque el apoyo que había no era mínimo. Y bueno, esto sigue igual. Uno lo que está haciendo es porque tengo mi trabajo, porque tengo mi local y por eso que lo puedo hacer, ¿no? Si tuviera que hacerlo como hacía antes, imposible hacerlo. Lo hacía porque estaba solo. Y voy por hoy, ya tengo una familia, tengo una niña, entonces tengo que mirar por ello, ¿no? Y bueno, lleva otro entrenamiento, otras cosas que la verdad que lleva costo, ¿no? Y bueno, y la verdad que, bueno, hay que pensar en eso, ¿no? Muy bien, bueno, Diego, muchas gracias y bueno, felicitaciones por lo que fue esta competencia. Y bueno, queríamos tener tus impresiones, ¿no? Luego de lo que fue la Ruta América número 15. Bueno, sí, la verdad que sí. Vamos a decir, me estaba muy motivado, ¿no? Para correr esa ruta. Láctima me tocó, una de las más duras. Los correr eran los mismos de siempre. Lo que pasa que equipo no hay. Hay dos equipos más fuertes, que son la Roja y el de Melo. Después los demás están muy entreverados. Entonces no hay equipo fuerte. No era como antes que habían 6 o 7 equipos fuertes, que se cortaba una fuga, se corría y se agarraba. Ahora, si no están en esos dos equipos, una fuga adelante, llega a 15 minutos. Entonces se hace más dura todavía. Se hace muy intensa. Entonces digo, hay que estar muy bien preparado para eso y bueno, y estar en momentos justos, ¿verdad? Pero bueno, la idea mía es analizarlo y ver qué es lo que voy a hacer. Pero lo mío va a seguir en la montaña, haciendo un poco montaña. El negocio que tengo, que me ha ido bien. Y con la gente, que siempre estoy a una mano. Lo que necesite, siempre estoy con ellos. Y bueno, hay un grupo lindo, montaña, y quiero disfrutarlo, ¿verdad? Quiero disfrutarlo.